En el video de hoy te traeré una breve oración para que a tu bebé recién nacido tenga una vida próspera. Esta oración la debes de hacer los días jueves. Oh Arcángel Gabriel, tú que le anunciaste a María la llegada de nuestro Señor. Ilumina a mi hijo que tenga prosperidad en su vida y lo llenes de alegría alejándolo de todo mal. Arcángel Gabriel, ilumina a nuestra familia para que le podamos dar un futuro a nuestro hijo y que así sea. Los jueves son prósperos para poder realizar esta oración. Recuerda, suscríbete y ten fe.